bienvenido a un nuevo episodio de level of tunes el podcast de las melodías del gaming traído a ustedes por nada más y nada menos que exp gaming en donde siempre subes de nivel y hoy como siempre me acompañan mis panelistas host preferidos tenemos a sorben por aquí a mi lado izquierdo que está contento que le ganó a mi youtube y pudo capturarlo si me hablaste de la estrategia y se veía se veía divertido es algo algo que pokémon definitivamente necesita de vez en cuando como que fabricar estrategia profe está por ahí también con nosotros buenas 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 días tardes noches lo que sea profe qué tal cómo te ha ido muy bien muy bien muy bien aquí estoy pero como que mega hype para las canciones que tenemos hoy tenemos hoy tenemos un tema que nos han pedido mucho este un tema que teníamos pensado desde casi el principio de del concepto de level of tunes que es un tema que siempre siempre es bueno porque y diría que es uno de los temas más importantes en ciertos juegos porque usualmente escuchamos estas canciones muchas una y otra vez a través del juego y de diferentes maneras y estamos hablando de los temas de los personajes character themes decidimos irnos con esta ensamble musical que represente a un personaje como tal de algún tipo de juego franquicia esto lo vemos en películas esto lo vemos hasta en novela es probablemente full full 100 por ciento sobre si sobre importante reconocer estas estos picks que escogimos para hoy tenemos 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 buenos picks tenemos desde cositas viejitas hasta cositas un poquito más dark hasta un buen final así que gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el día de hoy y vamos a comenzar vamos a comenzar rápidamente y la canción que escogí para este comienzo es porque es literalmente la primera bueno un no es la primera canción pero es una de las primeras canciones que tú escuchas aventurando por el gran castillo de drácula en castellvania symphony of the night este tema es el que yo escogí de alucard estuve buscando a ver si y siempre lo asociaba con alucard y de hecho es un tema que escuchas cuando estás entrando a caso al castillo de drácula pero es reconocido como el alucard steam en castellvania judgment así que vamos a escuchar drácula escaso o alucard steam de castellvania y ¡Suscríbete al canal! 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 Es la primera vez que yo escucho de ella y sin embargo, es la primera vez que escucho de su nombre. Sin embargo, la hemos escuchado a través de la serie de Castlevania por mucho tiempo, dado a que ha estado en Castlevania desde Bloodlines hasta Symphony of the Night, Area of Sorrow, los de Game Boy Advance y los de DS, el último siendo el Order of Ecclesia, que es uno de los mejores juegos de DS, que si nadie ha jugado ese juego, tienen que jugarlo. De hecho, todos los de DS. De hecho, y ténganle paciencia a Order of Ecclesia, ese juego no perdona. No, no. Ese juego no perdona. Esa época quizás es tanto por los órganos que a veces se escuchan en algunas de sus canciones, pero ella explora tanto en algunas de sus niveles. Porque tú vas, ese castillo tiene pues obviamente tantos y tantos niveles y cuando tú entras a diferentes sitios, que sea el laboratorio, que sea entre otras cosas, son canciones totalmente diferentes que ponen el mood del juego como tal. Y esa canción que escuchamos hoy de Drácula's Castle es una buena introducción a lo que iba a ser ese soundtrack. Lo que yo me pregunto es si este juego salió primero para Sega Saturno y PlayStation 1, ¿correcto? Esas fueron las primeras versiones. Creo que fue entre esos dos, entre PlayStation y Saturn, los primeros que salieron. Yo nunca tuve Sega Saturn, Sega Saturn podía sonar de esa manera. O sea, como que su música, la música, Saturn ya era con disco. Saturn todavía no tenía un buen beat de música. Muchos de los juegos que tiraban en Saturno y en Sega CD, la música era horrible. Y te pongo el ejemplo con Doom, porque con Doom Passos, tú puedes escuchar comparaciones de la música y se escuchaban mejor en otras consolas que en su misma propia consola. Esa guerra también la había con los primeros de Super Nintendo y Sega Genesis. Mucha gente decía que el Genesis tenía mejor soundboard o no sé si era el board o algo de soundboard. No, la cosa es que Sega Genesis usaba todavía lo del beat. Ellos tienen como un texto interno que te hacía la música como que si fuera directamente. Algo medio complicado de explicar. Yo lo expliqué en un episodio de Retropedia, pero es un poquito complicado, sinceramente. Pero no es lo mismo. Pues ya lo saben. Esto es una de las razones por la cual también deben de visitar el segmento de Retropedia. Para que sepan ese pequeño detalle. De la manera que lo digo, porque ese soundtrack para hacer PlayStation 1, tú sabes, está demasiado. Es como de las demostraciones, una de las mejores demostraciones de lo que era música de CD. Que era uno de los selling points de PlayStation que te decían, tenemos música de CD. Pues ahí hay uno de los ejemplos. Yo jugué el de PlayStation. Y ese soundtrack está... Y Symphony of the Night. Pabllo, cogiste un tremendo juegazo ahí para empezar aquí hoy. Bueno. Bueno. Y lo que falta de Castlevania. Sí. ¿Por qué no nos tiran más Castlevania? Eso es otro... Eso es algo que definitivamente siempre... Yo quisiera discutir sobre eso tanto. Porque es que... No sé por qué. Honestamente. Porque una tremenda serie, los Metroidvania, hoy en día están vivos. Salió Dead Cells, la parte de la expansión de Castlevania. Y todo el mundo... What's going crazy. Porque ese... Había que tener Dead Cells con Castlevania. Hay que tenerlo. O sea... La prueba está ahí. Uno de los juegos más esperados ahora mismo es Silk Zone de Hollow Knight. De Hollow Knight. Y... O sea... Yo me pregunto qué le pasa a Konami. Yo todavía estoy esperando que hagan como hicieron con Silent Hill. Que hicieron una presentación para anunciar nuevos proyectos y remakes de Silent Hill. Dedicado completamente a Castlevania. Todavía tengo la esperanza de que eso suceda. De hecho, yo creo que... Yo creo que cuando estábamos hablando en hace dos episodios o tres episodios atrás de Metal Gear y la música de Konami. Creo que nos fuimos en un rap también de Konami. Este es otro más. No podemos. No nos vamos a dejar. Por favor. Hay tanto talento en esa compañía. Y yo sé que los pachinkos generan. Pero please. Denos juego. Son buenos haciendo juego. Si no fueran buenos haciendo juego, no doliera tanto. Ellos están... They're wasting their potential, literal. Claro que sí. Y yo te diría que las colecciones de Castlevania que han sacado. Que si las Vans. Que si la Origins. Y la que sale Rondo. Y esta misma. Symphony of the Night. Son colecciones que se han vendido muy bien. De hecho, Limited Run sacó unos collectors aparte de cada carátula. De como que de cada juego. Y tienen como tres diferentes. Y la gente was going crazy. Por eso. Yo quería uno. Yo pasé Circle of the Moon en un stream completito. Ah, mano. Pero es que es un tremendo juego. De hecho. De hecho. Estaba leyendo. Que las composiciones favoritas de Yamane. Es Circle of the Moon. Como uno de sus primeros trabajos también. Y Order of Ecclesia también. Siendo su favorito. Hizo. Te voy a decir. Te hizo un milagro. Porque una de las cosas que dicen. Del Game Boy Advance. Es que el sound chip es malo. Y se nota en lo fue en el Fantasy. Pero cuando tú escuchas los juegos de Castlevania. Especialmente. Aria of Sorrow. Y Circle of the Moon. Porque. Harmony of Dissonance. Tuvo un soundtrack bastante. Malito. Pero cuando tú escuchas los otros dos. Tú dices. Deante. También te hicieron un trabajo brutal. Con este sound chip. Harmony of Dissonance. Es como. Como. Como tú presentar. El. Zeldado. Y después tira el. Super. El. A Link to the Past. Sí. Harmony of Disson. Es como que el Zeldado. De esa trilogía. Que es al principio. De verdad. Suena. Para mí. La música suena como si fuera en ES. Sí. Es verdad. Ese juego. Mano. A mí. Yo de verdad que me. Me. Me tardé un poquito en pasarlo. Porque es que como que no sé. No cliqueaba conmigo como. Como si con los demonios. Y Area of Sorrow. Que está. Yo digo que fue la cúspide en esa. En esos tres. La cúspide. Yeah. Lo que me gustó de Harmony. Lo que me gustó de Harmony. Es que tenía como 20 voces. Eso es lo que me gustó. De Harmony. Sí. Ahí yo digo que. Que por lo menos. Pues. Tú sabes. Balancea en algo. Pero. Symphony. Symphony of the Night. Bueno. Symphony of the Night. No tuvo tantos. Tampoco. Pero tuvo una gran cantidad de voces. Lo que pasa es que. Harmony of Dismans. Trata. Trataba de parecerse a Symphony of the Night. Tiene hasta el castillo al revés y todo. Ah. Recuerdo. Y por eso es que tiene. Por eso es que también tiene. Pues tantos voces. Esa fue la música de. De. Yamane. Yamane Chang. En. Castlevania Symphony of the Night. Y ahora para. Lighting. Lighting the mood un poquito. Traerle un poquito de. Yo le digo alegría. Porque es que cuando. Cuando hablamos de Studio Ghibli. Studio Ghibli. Tiene siempre como que. Ese sentido. Ustedes han visto películas de Studio Ghibli. Me imagino. Sí. Ustedes saben que. Que trae como que. Esta. Este senso. Of. Happiness. Of fashion. No sé si son los colores. Entre otras cosas. Porque esas películas. Algunas son bastante heavy. Ahora sí mi gente. Estamos con el. Con el pick de. De profe. El. Nino Kuni. Wrath of the White Witch. El team. The Drippy. The Drippy. Let's go. The Drippy. 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 ¡Gracias a todos! Gracias a todos. Gracias a todos. My Neville Totoro, Kiki Delivery Service, Spirit Away, Ponyo. Yo no me esperaba a escuchar una canción como eso. Es un team song de un personaje. Eso se escuchó directamente de la sinfonía. El soundtrack completo es así. Tú sabes que, profe, yo me recuerdo de esa canción un montón, porque además de ser el team song de Drippy, es cuando tú vas a empezar el juego, que te está preguntando la dificultad y esas cosas. Esa es la canción que está puesta. Y yo lo único que pensaba es, caramba, si el juego me va a recibir de esta manera, con esta sinfonía, a mí lo que me espera es un aventurón bestial. It delivers. It delivers. De verdad, es tremendo juegazo. También esta canción va como que aliviando un poquitito el tono después de una escena bastante fuerte que ocurre en el juego, que es inesperada. Y cuando tú ves que este protagonista es un niño, porque literalmente estamos hablando de un niño que está llorando desconsoladamente y tú tienes el corazón, el corazoncito está estrujado. El corazoncito de uno queda estrujado con esa escena. Muerto. Cuando Drippy cobra vida y empieza a sonar esa canción como que es como para tratar de aliviar también un poquitito al jugador por lo que acaba de presenciar. Es un spoiler heavy del juego, pero ocurre en las primeras secuencias del juego, en el prólogo. Y es que la madre del protagonista muere básicamente de un ataque al corazón en los primeros minutos del juego. Y el asunto es que muere tratando de rescatarlo a él, que se escapó una noche para probar un carro que había construido con el amigo. Este, y pues el asunto es que el carro falla, él cae en el lago y la madre va a rescatarlo. La madre lo logra salvar, pero la impresión fue tan fuerte que pues le da un ataque al corazón y pues fallece. O sea, él tiene dos sentimientos grandes, el sentimiento de pérdida y el sentimiento de culpa. O sea, y estamos hablando de un niño. Cuando llega Drippy, pues Drippy con esta actitud que él tiene de que a la misma vez es de que es el mejor amigo, le dice las cosas bien claras porque Drippy actúa como que, como que él no es un personaje que tenga mucho tacto. Él le dice las cosas así. Él asume que este niño que acaba de perder su madre va inmediatamente, inmediatamente tiene la fuerza emocional para buscar un libro mágico y una varita mágica y viajar a otro mundo porque sí. Y mientras el nene está pasando por esta situación, pues el duendecito este le está diciendo todo esto con esta actitud y esta música está sonando de fondo. Es como una música de, 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 kind of like en un momento dado como que jesterly like, como que de jester, como que de bufón. Sí, como que. Fue un momento, le dicen, le dicen, le dicen en inglés, no cuento una traducción, este, que aplique, pero en inglés ese tipo de música le dice whimsical. Whimsical, ok. Sí. Bueno, en algún momento, en algún momento, escuchando la canción, por alguna razón me sentí como si estuviera escuchando, cuando estaba jugando Final Fantasy IX, cuando llegué a la primera episodio, que estaba usando a Vivi. Así fue que me sentí, me identifiqué, esa canción le identifiqué con eso. Es el film, también es win. Está bien, es épico. Sí, sí, sí. Y te digo que tienes que jugar Nino Kuni, está en cualquier consola que tú busques, ahora mismo PlayStation 5, está en Nintendo Switch. Tienes que jugarlo porque cuando tú escuchas el Overworld de este juego, no te va a molestar, dale la vuelta al mundo 10.000 veces para conseguir los 100 tesoros que hayas escondido. Wow. Definitivamente una canción que vamos a estar probablemente showing en nuestro episodio de Overworld Themes. Ya lo anuncié, eso pronto, en algún momento, no será el próximo, pero viene, viene, viene por ahí. Viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí. Pero definitivamente es una de las canciones bien, bien, bien marcadas del juego, que de hecho es parte del main team del juego también. Esa canción en el 2 también la utilizan y es más hardcore aún. Sí. Pero, uff, Nino Kuni, esa colaboración con Studio Ghibli dejó mucho que decir. Aunque el 2 no tuvo esa colaboración, mantuvieron aún así como que esa esencia. Por lo menos el compositor tuvo trabajo en el A2, que por lo menos, en el área de la música sí. En los diseños, pues los diseños se ven un poquitito más level 5. Ok, ok, sí que le tocó más a level 5 que a Studio Ghibli, por decirlo así. Ok, ok. No, definitivamente Nino Kuni es uno de estos juegos que... Yo no quiero, yo no quiero sonar el rato diciendo esto, pero yo diría que es jugar un RPG que se siente un poquito... Voy a decir la palabra Disney. En parte, pero yo no estoy seguro si de verdad ese es algo como que parecido a eso. Es que pues Studio Ghibli tiene su marca, pero es que el soundtrack da unos vibes a tan classic Disney en muchas de sus películas viejas, que es como que es bien difícil no pensar en eso, en ese tipo de nostalgia con Disney como tal. Pero obviamente Studio Ghibli, sin faltar el respeto. Y otra cosa, no sé cómo Solver no ha jugado Nino Kuni, si tiene colección de criaturas también. Es uno de los main mechanics. Sí, del uno por lo menos. Es uno de los juegos que están en el backlog, pero está bien atrás en el backlog. Bueno, dime tú que al escuchar esa canción ahora como que no te motiva como que decir, caramba, tengo ganas de cogerlo. Yo creo que acabas de subirlo. Los tengo digital, los tengo digital. Es una muy buena historia, honestamente. El juego da duro al principio, pero después afloja y es una muy buena aventura. Y algo que me gusta también de un fuerte tema que existe en Nino Kuni en el 1 y el 2, y es el tema de la redención. Habla de que cualquier persona, si le dan la oportunidad, cualquier persona puede hacer un cambio y, pues, nos... Como que diciendo, no todo el mundo es 100% malo. Exacto. Siempre hay algo bueno en todo, siempre hay algo bueno en alguien. Y, pues, es un... Es una historia que te demuestran eso, el aspecto fuerte de lo que es la redención. Ya. Nino Kuni, como estábamos diciendo ahorita, está disponible en todas las consolas. También pueden buscar, yo creo que a través de... No sé si en Spotify está el soundtrack. Pueden buscar el compositor Joe Hisaichi, que creo que puede estar por allí por Spotify, pues yo creo que puse música de él en estos días en mi playlist. Denle un vistazo. Vale la pena. Aunque no jueguen, la música está brutal. Anda más. Siguiendo con uno de los temas. Profe, trajo un juego que es como que bien desaparecido. No desaparecido, pero... Porque está nuevamente. Pero hace tiempo como que no se escuchaba mucho de él y a mí me encanta Nino Kuni. Pero este juego en específico, yo lo estaba jugando, de hecho, los otros días, que pude lograr conseguir la copia del uno. Esto es una trilogía. Bueno, no sé si llaman una trilogía porque de estas series salen tantos y tantos juegos. Y si no me equivoco, el DLC del último creo que conectó todo con todo. Hasta The Sino Gears. Yo no he jugado el DLC del último. Yo tampoco. Yo no he jugado ni el último. Pero puedo decir que este puede ser el primero, pero hubo un juego anterior que ese se identifica como el primero. Después cuenta esta trilogía. Después ha chonojo esto. Y cuando vas para los que están en las consolas de ahora, hay tantos historias y tantas cosas que combinan con este tipo de juegos que ya tú sabes que todo está en el mismo nivel. Yo estamos hablando nada más y nada menos que de The Sino Saga Episode I del Weir Surmax. Así que vamos a escuchar el team de Albedo, el personaje de Sino Saga. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Yo entiendo que Unfair, esta altura, 2023, todavía no nos dejo una colección de... Una colección HD de... Hace falta, hace falta... No puede ser que llegue hecho hasta un remaster de Xenoblade, el primero, el de Wii, y todavía no han tocado... Un remaster de Xenoblade casi dos veces, porque primero en 3DS y después en Switch. Y en el de Switch le cambiaron hasta el estilo gráfico para que se pareciera al 2 y el 3. No, no, o sea, como... Me parece un fear. Tú escuchaste esa canción y tú sentiste que es tenebroso, como dijiste. No, 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 no. Esa es la presentación por primera vez que él está haciendo... Él está literalmente más, él mata los diferentes momos que hay. Y tú sabes que somos una nena chiquita. Ajá, ajá. Pues literalmente hay una escena que tuvieron que completamente censurar en Estados Unidos, porque es que el pillano lo pintaron de una forma tan y tan maquiavélico. Caramba. Hay cosas que no se podía hacer. Yo no sabía eso. En eso te la creo bien brutal porque el creador de la serie, que también es el de Xenogears y también es el de Xenoblade, Tetsuya Takahashi, él es experto en temas humanos. O sea, él es una de las personas que te puede crear personajes más humanos posibles y pues él te explora los mejores aspectos de la humanidad, pero también te explora los aspectos más turbios de la humanidad. No, no te digo, el tema de Altido uno va siempre a recordar incluso, sabes que, como dije, no es el último boss del uno, pero sin embargo te lo ponen como el último boss del dos. Como si fuese el... A ese extremo, él se lleva el título de uno de los major boss de uno de los main games. Pero en el tres él no es tan... Él está más bajo control, ¿verdad? Yo no me recuerdo tanto. Es que la cosa es que en el tres lo ponen en una organización y como que la importancia es que como que se lo quitaron. Sí, todo el mundo se pompeó porque mucha gente se pompearon como que, ¡ah, volvió al pío que está queriendo otro! Pero cuando tuve el papel que le ponen es como que, ¡eh! Ya no importa, es irrevelante. Ser venguero que tengan. Y que tú te recuerdes, ese team de Albedo es recurrente en la serie completa. También en el dos y en el tres. En el tres no. Es para en el uno y el dos, sí. Sí, no me imagino que de por sí es el pam, pam, pam. En el dos, en el uno, literalmente, esa canción tú la escuchas mientras tú estás en su castigo completo. Entonces, que me recuerda tanto a lo que es el tema de Vader o del Empire. Y el pam, 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 pam. Porque tú escuchabas eso y ya tú sabías que estaban los malos. Albedo, este team tiene algo similar, que es como que el pam, pam, pam. Es como que es muy bien parecido en eso. Y ya puedo entender por qué es que es el villano. Porque es que, pues, la maquiavélica que le pusieron también la risa está... Queda para pelo. Si a ti te gusta la risa del guasón, imagínate la risa del vídeo. Definitivamente tengo que... Voy a tener que jugarlo. Pero si sigo añadiendo juegos al backlog, no sé cuánto voy a tener. ¿Tú no has jugado o se nos haga? No, yo no he jugado o se nos haga. ¿Tú no has jugado o se nos haga? Alguien que ha jugado tanto RPG. Pero el detalle mío es que la generación del PlayStation 2, yo la... Yo tomé la generación del PlayStation 2 literalmente al final. Yo estaba a punto de salir del PlayStation 3. Yo jugué Rogue Galaxy. Yo jugué Final Fantasy. Yo jugué Dragon Quest. Rogue Galaxy, sí. Rogue Galaxy, perfecto. Pero... Lo que pasa es que yo sumiría que se te hizo fácil conseguir... Difícil conseguir esos Sino Gears. Los Sino Gears. Hubo un momento dado en que se volvieron rápidamente caros. No es que con el tiempo pasó de tan caros, sino que... No, no. En el mismo tiempo estaban difíciles de conseguir esos juegos en un momento dado. Sí, no. Incluso el 3G, si en el salido... Como un año después ya estaba costando 100 pesos. Close, es un juego que tienes que jugar en cierto orden. Así que ya estamos hablando de que... Ya te... Sí que conseguías al principio. Era el 3G, estaba chavado. Porque no ibas a querer jugarlo hasta que jugaras los otros 3G. Es que no puedes, vas a estar perdido. Porque literalmente todos continúan. Sí. Todos continúan. Eso se acabó. Y donde mismo se acabó, continúa el otro. También eso es la competencia de Legend of Heroes. Nada más. Para que veas, él ha ido aprendiendo un montón. Porque con Xenoblade, los 3 juegos están conectados. Pero lo hizo de manera de que tú pudieras jugar cualquier juego independiente. Porque tú sabes que además de que estén conectados, es el mismo compositor también para sanar todos esos juegos. Eso te lo voy a decir. Sí, te voy a decir el compositor. Porque lo hemos escuchado ya varias veces aquí en Yasunori Mitsuda. Lo hemos escuchado ya en canciones de Chrono Trigger. Lo hemos escuchado en... Bueno, hasta en Sea of Stars, papi. ¿Sí? Recientemente hay una colaboración ahí también. Dices que conoce a la patria. Es que había que hacerlo. O sea, tienes que poner un compositor que quede el byte en Sea of Stars. Sí, a mí me gusta porque es que es bueno que se mantengan con los mismos compositores. Porque es que tú tienes la misma... Sí, y ya él sabe con lo que... Tiene la inspiración, sabe lo que está bregando. Le da la identidad. Claro. Ese fue mi problema cuando estuve hablando hace muchos episodios atrás de la canción de Uncharted 4. Que Uncharted 4 era un compositor diferente a Uncharted 1, 2 y 3. Y entonces como que está la esencia, pero no... O sea, se nota que son dos cosas diferentes. Y para mí eso es como que algo bien importante en estos juegos. Pero es que pues, tú sabes, nosotros hoy aquí estamos dando la importancia a esta música. Pero quizás estos desarrolladores dicen que eso nadie se va a dar cuenta. Y fíjate, cambia de compositor, vamos a irnos con uno más al cual. Eso es bien bueno que siempre Yasunori siempre ha estado en ese corillo de desarrolladores. Y puede aguantar todo el tiempo que quieran. Porque independientemente del tema que le quieran dar al juego, él lo batea. Porque cuidado que los temas de él son variados. Pueden irse desde música movida, un rock, hay mucha música con vocals, hay música como esta que suena bien tenebrosa. Él tiene una capacidad tan amplia para componer música. Que con el tiempo se nota la evolución. Porque inclusive en sus juegos más recientes, en más contemporáneos, es como tú dices, tiene rock, tiene vocals, tiene de todo. Y como que, versus en otros juegos anteriores, como que tú siempre ves como que hay algo que él mejora y mejora y mejora y mejora y mejora. Y es como que... Sí, sí. Y qué bueno te digo que nosotros a cada rato como que siempre nos encontramos como que con estos títulos. Y es bueno porque vemos esta trayectoria de este compositor de cierta manera. Y tú puedes notar las diferencias y las limitaciones que tenían para ciertos tiempos. Porque de decir desde el Chrono Trigger a Sinosaga a escribir ese tipo de canción... Qué bueno, qué bueno, qué bueno que tú mencionaste esa comparación ahora mismo. ¿No te dio los vibes del Castillo de Magus? Sí, definitivamente. Y conste, mi segundo pick iba a ser Magus. Es que tiene la misma similitud, más o menos, si te pones a analizar. En parte también ayuda a las personas con las que ellos han colaborado. Porque en Chrono Trigger colaboró con Nobuo Uematsu. Y pues, según tú vas colaborando con otros compositores, como que vas adquiriendo influencias, por decirlo así. Y pues, eso es parte grande de la evolución. Claro, eso es cierto. Ellos como que cogen de aquí, de allá, de aquí, allá. Y probablemente, tú sabes, hacen algo mucho mejor. Definitivamente Yasunori Misuda es uno de los compositores que vamos a estar escuchando por mucho en nuestro programa de Level Up Toons. Porque hay mucho, 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 mucho más de él que hay que estudiar y que hay que apreciar también. Porque de verdad que es tremendo compositorio. Ahora nos vamos a un... Vamos a poner segmento un poquito... Hoy. Quizás triste o un mood más... No voy a decir la palabra depresivo, pero es lo que le toca a esta canción, dado a quién es el personaje. Este es uno de mis juegos favoritos de Rockstar. Estoy hablando de Max Payne. Max Payne 3 en específico. Escogí la versión de esta canción. Vamos a dejar esa copita de whisky. Vamos a irnos en el viaje de esta aventura noir de lo que es Max Payne 3 en su Max Payne Team. Gracias por ver el video. 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 Y yo me sorprende que una canción así exista en este tipo de juegos. Los violines me tenían... Ese, si no me equivoco, fue el primer... Fue el único juego de Max Payne que no fue desarrollado por Remedy, ¿verdad? El 3 no. El 3 no. La composición es la composición. La composición es la composición. La composición original del piano. Este, yo entiendo, yo entiendo... Este composición es la composición, ¿verdad? Este composición es la composición de Remedy, ¿verdad? Yo no sé si... Yo no sé si, profe, ya que tú mencionas Remedy, yo no sé si tuviste en estos días, que Remedy cuando presentan Alan Wake 2, la persona que sale, que creo que es el director, es el que usa la cara de él para Max Payne 1. La cara de él es la de Max Payne 1. Ellos son finlandeses, por eso es que... Finlandeses, por eso es que yo creo que el nombre es... Los nombres son complicados. El mismo callazo, exacto. Pero, el arrangement de esta canción es de un grupo que se llama Health, Vida. Es un grupo que es como que de música electrónica experimental. Y ellos han sacado... El único juego que han bregado realmente es con Max Payne 3. Y ellos pues obviamente hicieron esa reinvención. Ah, tienen una canción en Cyberpunk 2077 también. Oh my goodness. Oh, wow. Wow. Sí. Este... Se llama... La de Cyberpunk se llama Major Crimes. Este... Pero... Que sabes si salió en el anime también. Probablemente. Este... Max Payne, para los que no hayan jugado, y específicamente el 3, este es... Si te gusta John Wick, este es el juego que tú tienes que jugar. Eh... Porque... Los segmentos de shootouts que hay en este juego son bien John Wick. Literalmente. Son bien John Wick. Max Payne fue uno de los primeros juegos que salió con algo que se llamaba Bullet Time. Sí. Es el... Eh... Que... Algo que implementó Matrix en su película. Pues... Max Payne fue uno de los primeros que implementó eso en los juegos y fue algo... Bestial. Fue uno de los primeros juegos de Rockstar. Este... Y... Eh... Era bien loco. La historia... Max... ¿Por qué este theme de Max Payne es triste? Eh... Max Payne es un juego que es lo que se le llama Noir. Yo no sé cómo decir eso en español. Eh... No sé si eso tiene un... Un nombre aparte. Noir. 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 Algo... Noir. Algo así. Noir. Es este mood increíble que ponen estas películas de detectives, depresivos, como las películas como Sin City, películas como este... The Departed, eh... Estas de mafia bien vieja que tienen este tema así. Es como un género. Es la cosa. Dicen que es caracterizado por cinismo, fatalismo y ambigüedad moral. Básicamente. Eh... Eh... Max Payne es este personaje que es un guardián de New York. Eh... Con problemas de... De drogas... De drogas, no. De alcoholismo, por decirlo así. Y tiene a su esposa y a su hijo. Eh... Bueno. Tiene los problemas porque su esposa y su hija murieron. En... En... Pues... En uno de... Al... 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 La cuestión es que en Max Payne 1 todo llega a que... Todo es... La muerte de ella contribuye a algo de una distribución y una conspiración en una droga que se llamaba Vi. O Valkyr. Que tenía que ver con... Con... Con los dioses de estos nórdicos. La cuestión es que Max Payne pierde a su hijo. Eh... A su hija y a su esposa. Y eso es una escena que él revive mucho en el juego. Hay veces que él se mete muchos painkillers. Y él regresa. Se me... Parece Silent Hill. En su sueño. Caminando. Escuchándolo el bebé llorando. Bueno. Es... Es... Es un juego bien crazy. Pero el 3. Son 9 años después de todo este revolú. Y Max Payne está trabajando en... 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 En Brasil. Como el bodyguard de una familia millonaria allí. En donde él mismo se mete en un revolú. Parecido a un revolú. De los que se mete John McClane en las películas de Die Hard. Sin querer estar en el revolú. Ok. Sí. Él termina en un revolú. La cuestión es que él no sabe ni por qué él está ahí. Él... Tú lo ves mucho bebiendo en el juego. Cada vez que termina las misiones. Eh... Como que está en su apartamento bebiendo. Porque él nunca puede get over el fact que su familia murió. Por eso es que escuchamos este team de Max Payne. Porque... Este team... Este... Este... Es... El... La... El lamento de Payne. Es... Podemos escuchar básicamente... Eh... A Payne llorando en... En este juego. En esta... En esta música que... Que compone. Los... Como dice Harry. En este caso el cello. Que está desde el principio. Fum... 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 Y después siguen... O sea... Es que decirlo... Ese... Ese tema es él. Él está en él. Así como... Así como tú... Como lo... El sentimiento que te transmite el tema. Es el estado de ánimo. Es el estado de ánimo de Max Payne. Eh... Una de las cosas que cool... Que más cool y siempre me gustaba del juego. Es que Max Payne siempre está hablando solo. Él está hablando contigo. Con el jugador. Y muchas de las cosas son como que lecciones de vida. Que él como que... Se pasa... Ofreciendo a través de... De sus cosas. Como que... Es como que... Eh... You push a man too far. And sooner or later. He'll start pushing back. Eso es una de las cosas que él de... Que él decía. ¿Sabes? Eh... Max... Escuchar la voz de Max a través del juego es... Es como... A los que vieron Dexter. La serie de Dexter. Es como que él escuchando su Dark Passenger. Eh... Yo digo que Max Payne 3 es una de estas joyas. Que... Ahora mismo... Solamente la puedes jugar en PC. O en Xbox. Si tienes el... El disco. Porque no... Entiendo yo que no lo puedes comprar a través de... De... De la tienda digital. Si no tienes que tener el disco para poder jugarlo. Ya que era un juego de Xbox 360 y Playstation 3. O para aquellas personas que no lo han jugado. Otro. Exhorto que jueguen este... Hermoso. Otro de los juegos... Otro de los juegos que está secuestrado en... En esa generación. En esa generación. Sí. De verdad. Desafortunadamente. Y de verdad lo recomiendo. Lo recomiendo. Eh... Yo no sé si ese es el tipo de juego de ustedes dos. Es un poquito... Dark... Yo... 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 Yo pudiera... Yo pudiera jugarlo. En efecto. Porque me gustan los juegos que tienen este tipo de intriga. Y... Sé que no es mindless action. Porque el juego tiene una historia bien profunda. Desde el 1. Sí. Y me... Y me encanta que el tercer juego no haya hecho... No haya sido por el... Por el developer original. Y como quiera haya sido un palo. Porque te muestra que también es posible. Sí. Sí. No. Y fue bien recibido. Ese juego. El... El... El 3. Harry. ¿Y tú nunca lo... Lo llegaste? Yo no he jugado a ninguno de los Max Payne. No es que... Ahí sí llegaste a un punto. No es mi copo de ti. Yeah. Eh... 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 Al... Al principio... Yo... Es que te puedo decir que el juego de PlayStation 2... Cuando salió el primero... Tenía unos clunky controllers. Sí. Era como que... Bien raro de jugar. Y... No te voy a decir que tuvo una mala recepción. Eh... Mucha gente le gustó. Pero estaba saliendo en un momento dado. En donde los juegos más sure. Otra vez estaban como que... Eh... Eh... Como que resurgiendo. Como que... Uy no. Estos juegos son muy demasiado de mature. A ver. Sí. Estamos hablando de que... A consecuencia de la misma compañía. Porque para esta misma fecha también estaban... Grand Theft Auto. Empezando. Sí. Estaban por ahí los Grand Theft Auto. Estaban los GTA. O sea... Eh... 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 Puso el precedente de que... Hubo una discusión... Una discusión nueva de la violencia de los videojuegos para esta generación. Para esta generación. Sí. Lo que Mortal Kombat pasó... Sí. Estaba pasando nuevamente. Sí. Y PlayStation 2 tuvo un montón de juegos así... Bien... Bien heavy. The Suffering era un juego bien fuerte. Recuerdo que... Eso fue uno de los juegos que... Que fueron a... A corte por eso. Si no me equivoco. Entre otros... Muchos juegos... Los Grand Theft Auto... Obviamente... Esto... En parte... Max Payne... Este... Vete con Godfather... Scarface... Bullying. 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 Bullying es el juego más incomprendido que existe. Sí. Porque la gente... La gente piensa que... Que en efecto... Es... Bullying... En el término que piensan... Y en realidad... El juego va por otro lado. Es otra cosa completamente diferente. También una... Un Lost Gem. Pero ese está por lo menos disponible para jugar en todos lados. Sí. Sí. Bueno... Yéndonos de lo... Depresivo... Y... Que yo recomiendo... Tanta hermosa... Que jueguen... Tanta hermosa depresión que jueguen Max Payne. De verdad... Es hermoso ese juego. Lo recomiendo... Full... El 3 tiene uno de los mejores finales... Con uno de los mejores theme songs... Buenísimo. Se los recomiendo. Ahora vamos a... A volver otra vez... A... A donde empezamos... A este famoso castillo... Tenebroso... Pero esta vez vamos con un arrangement... Profe... ¿Qué vamos? Bueno... Nos vamos a mover un poquitito más adelante... Porque... Este tema también está en Symphony of the Night... Este... Está en... En Rondo of Blood... Este... Que es donde... De donde proviene... Pero el que vamos a escuchar... Es uno que pompeó bien brutal... Cuando lo vimos en el trailer... De la presentación de los personajes de... Castlevania... En Smash... Porque de repente... Esto escuchas la línea familiar... De... Monster... You don't belong to this place... Y de repente... Empieza a sonar esta música de fondo... Y uno se queda... Espera un momento... No es Simon nada más... También es... Richter... Así que vamos a escuchar... Divine Bloodlines... Pero la... El Arrangement... De Super Smash Brothers Ultimate... T человеком... T ¡Gracias! 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 Y pues se hizo bajo las limitaciones que tenía la plataforma en ese momento Así que se tuvo que esperar un buen tiempo Pero finalmente la logramos escuchar con todos los instrumentos como van Y de verdad es una canción bien movida y captura la personalidad que tiene Richard Que es como que un poquito más despreocupado que los demás Serio, pero como que un poquito más despreocupado, menos serio que Simon, por decirlo así Le harán justicia a esa canción en el season nuevo de Castlevania de Netflix Yo estoy esperando, yo espero que por lo menos entre las primeras secuencias Esté Richard caminando en un background que esté como que prendido en fuego Y que esa canción esté sonando de fondo ¡Oh, ya lo que es épico! Te fuiste heavy, pero me encantó la idea Vamos a visualizar a la pata El arrangement de Smash tiene como que una capacidad de coger todas estas canciones viejas Y arreglarlas de tal manera que no solamente se escuchen como que nostálgicas Sino que también breguen y den duro para este juego que está, tú sabes, activo Estamos hablando de Smash, que es bien rápido Un juego de pelea Y algo que me gusta es Y algo que me gusta es que en canciones viejas tienen la limitación de que los loops son rápidos Pero Smash resuelve eso cambiando la instrumentación entre los loops Pero en ese segundo loop, cuando empezó a sonar esa guitarra eléctrica, eso era como para... O sea, ahí es donde tú te pompeas de verdad Y estás escuchando lo mismo, es la misma melodía Pero en la ley van con instrumentación diferente Tenía muy buenas transiciones en el... Y al final esa... Ese bridge para el loop Sí Muy, muy bueno Yo siempre, de verdad siempre he dicho que Smash tiene las mejores covers Sí, definitivamente Por decirlo así Por decirlo así También Smash incluye las originales de algunos de estos juegos Pero... Es que ellos traen, ellos traen al compositor Tratan de traer en su mayoría al compositor original Y traen otros compositores Y tú ves que todos los arrangements, aunque el compositor original esté involucrado Siempre tiene o dos o tres compositores adicionales Echando, dando su... Su granito de arena Sí Es algo que me gusta mucho de Smash y Sakurai en este caso Que se denota que ellos no simplemente están trayendo un personaje por traerlo Ellos le están dando el cariño necesario Y el respeto necesario que se merecen estos personajes Porque no es solamente te voy a traer a esto aquí para que tú juegues Y vamos a ser millones, no Sabes, la ropa que trae, las diferentes... El super que él hace, el ultimate que hace con la Smash Ball La música que escogen para los juegos El stage Y que te hacen un soundtrack completo para el personaje que trae El moveset Cuando tú ves, cuando tú empiezas a ver todos los movimientos de los personajes Y tú dices, aunque en Smash hicieron un poquitito de trampa Pusieron a Simon Y después presentaron a Richard como el eco fighter Pero si tú ves en perspectiva Simon es el eco fighter Porque todos los movimientos son de Richard La patada por el piso La patada aérea Todos esos movimientos Los presentó Richard por primera vez Simon era un poquitito más stiff En el movimiento Sí, Richard era como, por decirlo así La versión más ágil Sí Y moderna de Simon De Simon Y tú lo puedes notar en los movimientos De hecho, cuando él tira el hacha Simon es como que se nota que es bien Nintendo Bien stiff Steve como que Se nota la emoción completa Ay, hermano Castlevania Estábamos hablándolo ahorita Tiene esa Esa magia De poder lograr Traer La esencia Del mundo de Castlevania Y también Como que Centralizarlo también En un personaje Como que tú notas Que Castlevania De un momento dado Se fue como que un poquito Con guitarras Sinfonios Of the Night En adelante Más o menos Se puede decir Y No me estuvo nada malo Como que ver este arrangement Con ese tipo de De guitarras En esto Si no, al revés Le daban más Más Que deseas Como que lo actualizo Y otra cosa que me gusta De Castlevania Es que al final de cuentas Va a ser un juego de exploración Y los temas A pesar de que son movidos No te distraen Son temas que Tú puedes escuchar Durante muchas horas Y como que no se Como que no se interponen En el camino De lo que tú quieres hacer Tú ni lo sientes Y eso es excelente En este tipo de De juegos Donde tú tienes que estar pendiente Hasta el más Mínimo detalle Porque Hay secretos Por todas partes Hay paredes Que te puedes romper Para Encontrar secretos Hay Es un juego Donde Requiere mucho enfoque Del Del personaje Probablemente Vas a estar Looping around En el mismo segmento Del mapa Buscando Sus secretos Tú sabes La canción No te puede cansar No Para nada Para nada Y esta Y esta Próximo canción Esto es Esta no cansa Esta es Esta canción Siempre es un placer Escucharla Porque Yo estaba Debatiendo Si ponerla Al principio Del podcast O no Porque También Es una canción Que se escucha Literalmente Al principio De este juego Y es nada más Y nada menos Que Solven ¿Cuál es Lo que estamos hablando? Estamos hablando De Final Fantasy 6 Terras Team Compositor Siempre se cuela En todos Nuestros episodios Nobuha Ematsu Pero esta canción Tiene Tiene Un juego De tema De personaje Este tenía que ir Porque este se convierte Literalmente En el tema Del personaje El tema De cuando Empieza el juego El overworld Este se escucha En todos lados Y esta es la cosa No Cansa Y menos Esta versión Que tu escogiste Traernos Que es nada más Y nada menos Que la de Distant Worlds Así que vamos a escuchar Terras Team De Final Fantasy 6 La versión De Distant Worlds De Final Fantasy 6 De Final Fantasy 6 Música 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 Algo que me gusta de esta canción A lo largo de todas las versiones que he escuchado Es que... bueno, si conoce la historia de Terra, Terra es una persona que fue, por decirlo así extraída de su planeta, de su mundo, cuando era una niña y vivió como una esclava prácticamente durante toda su vida o sea que es un personaje que tiene como que mucha melancolía encima, y la canción lo refleja pero, a la misma vez, la canción tiene como que una parte que él escucha y tú dices, esto es triunfante porque ella también se encuentra a sí misma y hace algo por salvar el mundo donde ella vive, ya que no pudo salvar el mundo de ella, o sea que es como una combinación de las dos de los dos aspectos de ella y me encanta, es una canción que me encanta, o sea transciende con su historia una de las cosas que me gusta mucho de esa composición específicamente de Distance Worlds, y es algo que tú no escuchas en la original no sé si se dieron cuenta del atrás eso eso usualmente lo usan mucho cuando alguien está marchando en el en el en los armies y es como que de marcha en parte es un reflejo también de esa primera escena que es donde escuchamos esta canción por primera vez sí ellos están de camino a que se llamaba la ciudad no me recuerdo como que se llamaba bueno Nash Nash creo que se llama Nash es porque se escribe Nash ajá ellos están que ella no sabe lo que está pasando porque ella está ida controlada ella está controlada en esa caminata de los Magitech Armour que es como que bien épica verlo en la nieve empezando el juego con eso junto con Weshivix no de Star Wars ni los de Final 7 ni los de Final 7 ni los del 8 bueno el rabbit hole de los de los Weshivix este pero es bien es bien es bien es bien memorable esa escena es un buen es un buen intro de un juego a diferencia de otros intros de de Final Fantasy es uno de los más marcados y es algo tan sencillo como unos Magites caminando en la nieve tú sabes la visión que tenía Sakaguchi en aquellos tiempos yo me imagino él llegando a a pensar en eso y transformándolo en un juego es como que yo me lo imagino ahora en la gráfica de ahora y ver una escena así me tiene que estar bestial el asunto es que el juego va directo a eso cuando tú pones el juego y lo prendes al menos en Super Nintendo tú ves esa escena antes de ver el tire screen antes de ver el tire screen literal sí tú dirías esto es un tema que yo que yo siempre veo por el internet que mucha gente cuando dicen y esto siempre va a pasar con los fans de Final Fantasy los fans de Star Wars y los fans de que todas estas series que tengan muchos juegos muchas películas tú dirías que Final Fantasy 6 es el mejor juego de la serie yo por lo menos de la por lo menos de su época para para mí este sigue siendo está difícil me encanta el 6 me encanta el 6 me encanta el 6 me encanta el 6 pero para mí el mejor es el 9 no, no pero yo lo compraste con Play 1 pero yo me jefería en la era de Super Nintendo pero la era de Super Nintendo la era de Super Nintendo el 6 es el mejor yo lo pongo en balanza porque hay que hablar claro el de Cecil también estuvo buenísimo el de en cuanto a música en cuanto a música es bien difícil elegir 10 canciones de Final Fantasy 6 este sin dejar sin dejarla afuera canciones excelentes es uno de los juegos que mayor cantidad buena de canciones tiene tú escuchas Terratín tú escuchas el tema de Celes que también escuchas la versión modificada o la versión más muchachos la ópera que hay la ópera esa misma la ópera este el tema de los el tema de los hermanos de Sabín este Sabín el destruye trenes si este wow es que de verdad es mucho es mucho es bien difícil honestamente yo yo detesto hacer tantas comparaciones a veces de tanto de esto como que decir que este es mejor que el otro porque cada juego en su serie específicamente de Final Fantasy tiene algo especial que lo hace único lo odies o lo quieras siempre todos son únicos todos tienen elementos de música específicamente bien únicos y que identifica el juego a lo que va a hacer eventualmente y déjame decirte Nobuematsu para hacer seis juegos en unas consolas en donde tenían grandes limitaciones a la visión que él tenía porque la versión que escuchamos es Distance Worlds y estas son composiciones escritas por él para orquestas grandes sinfónicas o sea que no estamos hablando de que es un tipo que se sentó hizo música con estas limitaciones y ahí no este tipo tenía una visión orquestral desde un principio lo que pasa es que y déjame decirte no debe ser fácil hacer seis juegos y que cada uno se escuche casi igual los battle teams casi siempre eran casi iguales en todo ya desde el dos en adelante pues tenían una variación de ciertas cosas pero el seis definitivo yo diría que desde el cuatro en adelante fueron como que añadiendo unos teams específicamente a los personajes porque ya desde el cuatro en adelante como que los estamos viendo como que más desarrollo de personajes hay más personajes entrando al juego hay más cosas y por eso abre más espacio a tener más temas musicales para estos personajes de verdad siempre me ha impresionado yo digo Final Fantasy 6 es tremendo juego definitivamente mucha gente lo tiene en el tope porque dicen que el villano Kefka es uno de los mejores que si cumplió su deseo pero pues terminó perdiendo como quiera los buenos siempre ganan en estos juegos en un 66% de la historia él ganó él ganó exacto pero después pero después de eso pues se unen los personajes y de todos modos termina perdiendo otra cosa otra cosa otra cosa que me gusta del 6 es la ambigüedad que hay con quién es el protagonista sí algo 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 que yo creo que volvimos a ver en Final Fantasy 12 sí como que quién es pero es verdad el 6 en un momento dado yo diría que Celes puede tener un momento protagónico Celes Celes después de que ocurre el gran evento tú empiezas controlando a Celes Celes es la que es la que se va a encargar de reclutar al resto del party del party sí es correcto y el y el team de Celes es muy bonito también sí el Final Fantasy 6 al igual que los otros Final Fantasy anteriormente y los que le siguen música por Nobuematsu siempre esperamos cosas buenas de él siempre hay algo nuevo es bueno que hayas traído Harry este tema en versión orquestra tú sabes The Distant Worlds para los que no saben The Distant Worlds es un concierto que siempre se da casi anualmente de Final Fantasy de música relacionada con Final Fantasy he soñado con ir a uno han estado tan cerca en Florida no he podido ir pero es una de mis metas ir allí este Nobuematsu casi siempre va a eso y va y la gente va y filma le filman cosas pendiente de estos shows si te gusta la música de Final Fantasy The Distant Worlds brutal he visto conciertos online y esto es otra cosa lo hacen bien esa fue nuestra última canción en nuestros personajes y como siempre ¿verdad? tenemos un bono ¿quién nosotros siempre hemos traído aquí? ¿quién nosotros siempre hemos traído aquí? que siempre termina cayendo en el show de alguna manera u otra ya ya yo he visto que para la próxima semana la vamos a tener la invitada ya 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 casi 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 el juego probablemente no se imaginan cuál es pero estamos hablando nada más y nada menos que yo Koshimomura nuevamente haciendo un exitoso encuentro de vuelta está aquí y ya 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 por ahí lo van a ustedes ver de qué de qué juego estamos hablando este es uno de mis juegos favoritos este juego yo lo jugué para el huracán María siempre lo quise jugar y en el Vita tuve la oportunidad de jugarlo y estoy hablando de Parasite Eve un juego que es tenebroso pero al mismo tiempo un RPG de Square y la música está compuesta por por Yoko Shimon Mura vamos a escuchar el tema de Aya que es la personaje principal de Parasite Eve 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 Aya de Parasite Eve de Parasite Eve para los que nunca han jugado Parasite Eve es un juego de esto que yo le recomiendo a todo el mundo que lo jueguen son de estos RPG que son únicos salieron dos para el Playstation 1 y después salió una versión de Playstation de PSP que se llamaba Third Birthday no tan buena no tan buena como para salir uno y dos para los que no sepan esta policía de new york en donde va a un concierto de ópera y en ese concierto ya sentadita allí normal la gente a su alrededor empieza con el fuego de la nada y todo el mundo se queda y todo el mundo se muere excepto ella ahora esto pues causa mucha la revuelo porque porque ella es la única que no con el fuego bajo está está fenómeno que está pasando que se descubre que más adelante tiene que ver con un microorganismo llamado el mitocondria que estaba tratando de dar verse al perfect vini junto con los seos de la hermana o de aya bueno esto es una historia es una historia de square enix y perfecto para jugarlo para la temporada navideña sí porque de hecho creo que el juego toma tiempo para navidad si este juego es bien curioso es un arpe y extern base es moderno que eso tú no lo ves casi en ningún lado y a mí me encantan ese tipo de invento y uno de los termes más modernos que yo vi en estos días hace poco yo digo hace poco fueron hace como dos años fue jacuzza 7 que tuvimos una canción de jacuzza 7 en uno de nuestros episodios este y yo no he visto un juego que tenga el pg turn base moderno fuera de quizás algunos juegos de pies tú como shadow hearts creo que se llamaban los shadow hearts covenants los tremendos juegazos te fuiste bien leo con los shadow hearts regulares covenants son tres shadow hearts verdad tres con tres y esos juegos tenían que ver también en el mundo real si no me equivoco en el en el gameplay para seguir es así también porque es en new york pero es una policía descubriendo este misterio de que está sucediendo a través de la ciudad de new york que está quemando a todo el mundo y pues se desata una un un conspiracy que termina básicamente tu pelaya peleando con el ultimate bing creado por y que era la que tenía el mitocondria avanzado bueno de hecho los cutscenes de ese juego para la época si tú quieres ver si tú quieres ver cosas perturbadoras este estamos hablando niveles silent hill de perturbador la la transformación de la de del ratón de la rata a la mutación que se convierte ya no lo hacen así mano que como que para esa época de verdad impresionante y también y también un ejemplo de lo versátil que es yoko porque se escucha bien diferente a todo lo demás una compositora una compositora que hace asesor y esa música parecida a a disney básicamente con kingdom hearts la escuchamos hace dos días hace dos episodios atrás en un juego de fighter y super mario el pg super mario el pp este mario el mario a luigi dream team es este happy orbit y tenebrosa la misma vez en la misma canción en la misma canción definitivamente es como tú dices es otro chance más de ver lo versátil que es este yoko en en su repertorio de música de videojuegos es para salir tiene muchas canciones tenebrosas yo te diría que este es como que esto es un resident evil rpg en ciertos puntos en cierto punto este juego me trae muchos recuerdos yo nunca había jugado este juego hasta el huracán maría que verdad lamentablemente sufrimos esa ese desastre y pero tenía el vita a mi lado lo cargué y una de las canciones de los juegos que yo tenía allí en el backlog era para salir yo contra no hay teléfono no hay nada let's go no hay manera de buscar walkthroughs no hay break no había que jugar al antiguo entonces que lo irónico de todo esto los temas de hoy tú traes uno de de para salir y hubo dos de castle venía yo después de lo recamaría estaba quemando los castle venía pero era algo que era paso terminaba uno y empezaba a jugar el otro a mí me pasó comparación y termine el uno y empecé a jugar el 2 en este orden después terminé este metroid return of samus que también en return to samus de 3ds que también había salido para ese tiempo sí que fue buen 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 juego pero para ese está lleno de mucha música así bien tenebrosa pero es un juego que yo anhelo un remake de este juego con el recién que bueno es un engine que es tan versátil que lo han usado para hacer a street fighter que tengo si no me equivoco este juego este juego no estoy cien por ciento seguro esto todo está con esfuerzo si no me equivoco para el tiempo de esfuerzo tampoco puede ser que es un poquito complicado de un remake pues sí por lo menos a ese estilito por lo menos desde el estilo cap con alguien definitivamente pero en una ajá quizás usen maybe un real engine 5 que lo que tú santo square square enix ahora de si la realidad del caso es que yo también me pregunto si este juego funcionaría su turn base en esta época hoy en día en esta época y la verdad el caso es que turn base no está muerto mira baldur's gate 3 es un turn base game es el juego que todo el mundo está hablando además de starfield y acusa fue un turn base que todo el mundo habló persona 5 también dragón pues tronce octopas trabler 2 es que está el que está con pioje color a la demo que vendió 100 mil copias el primer día de lanzamiento field stars y ahora en 20 son tres externos también están muertos pero me preguntaría mi pregunta es si funcionaría con este tipo de juego contando este tipo de historia yo no veo por qué no yo pienso que es algo totalmente nuevo y estaría bien cool lo que sería bueno todos regresan eventualmente acá todos regresan mirar a la que estamos y mirar todos los modernos que tocaba de mencionar que son termes no todo todo el mundo lo hace pero yo trato de ver siempre el juego en el contexto histórico y ya estaría en completamente con una historia por más chisi que sea esta historia ps1 que es naturaleza ps1 completa que tú lo ves y te ríes porque pues quizás en ese momento te impactaba pero ahora como que te da un poquitito de cringe pero no te importa a mí no me importaría para nada jugarlo en esta época de verdad yo me riría si digamos lo hacen con digamos es recién nivel 1 y regresamos con el gil sándwich el chiste recurrente que ellos mismos se han burlado de ellos mismos todos los que todo lo que han podido sí para que de una marca increíble bueno gorillo espero que les hayan gustado los temas de hoy a nosotros no los gozamos sabemos que hay muchos más temas que probablemente ustedes querían escuchar de estos character teams lo sabemos lo sabemos hasta son y por ahí que es un uno de los personajes concurrente con buenos team se puede decir que hasta mario tiene su team se puede decir que todos los personajes de final fantasy tienen su team y eventualmente llegaremos allí lo estudiaremos y apreciaremos esa música de diferentes maneras así que de verdad que como siempre agradecido a todos los que nos escuchan los que nos dejan comentarios nos contestan en nuestro pool y siempre están pendientes todos los viernes para escuchar el podcast de las melodías del gaming level of duns así que har y solven algo más que decir para la noche de hoy estamos espero que se hayan disfrutado de este episodio de verdad está épico de verdad tremendos temas o y lo que falta yo creo que bien posiblemente vengo una segunda parte de esto profe coge tus tindes y descargarse los a la pieza ok estoy estoy de acuerdo estoy de acuerdo de hecho yo lo estoy jugando nuevamente en el pie es tú que el fin pude ser o y lo empecé a jugar otra vez y el principio yo me quedé pegado so probablemente es uno de estos juegos que vamos a estar jugando en la época donde salió yo tal vez yo no toleraba tanto los coachings pero ahora no me importa tanto ahora de hecho ahora veo mucho con los coachings ahora como que y esto y estos son más importantes que nada porque si no saca de tiene y tiene muchos coachings bueno bueno yo creo yo creo tolerancia bien grande con sino break precisamente que es porque descubrí a para tu momento se pasan quejándose de los coachings pero los coachings en esta serie vale la pena son larguitos algunos de ellos que es la cuestión bueno el próximo episodio va a ser nuestro décimo episodio estamos muy contentos con esto y venimos con algo especial no les voy a dar si les voy a dar un hint tiene que ser como como yo le doy un hint de algo que tenga que ver con no sé no va a ser como el que ya hicimos pero pues viene algo por ahí bien batalloso 12 vamos a ver gracias nuevamente a todos los que nos escucharon en el día de hoy esto ha sido level of tunes el podcast de las melodías del gaming y será hasta la próxima